Sur TV vive tu televisión Hoy en Sur TV Noticias, esta es la información más importante del día. Toma la Marina el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco ante sospechas de intromisión de la delincuencia organizada. Detienen a dos mandos operativos por presunto delito de homicidio en este operativo. Desmiente la próxima síndica municipal a la presidenta electa, Adela Román, revela que no ha recibido amenazas de muerte. Esto y más en Sur TV Noticias. En vivo a través de redes sociales, si nos busca nos encuentra como Sur TV. Y como seguramente ya le informamos también sobre este gran operativo donde se detuvo a dos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, esto por el posible delito de homicidio calificado, y es que también ante la posible infiltración del crimen organizado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se tomó el control de esta importante dependencia por parte del gobierno del Estado. Se investiga al secretario de Seguridad Pública y se desarman a las policías de Acapulco. En un comunicado del grupo de coordinación Guerrero, precisaron que los elementos de la Marina, del Ejército, de la Policía Ministerial y Estatal, desarmaron a los policías y verificaron al personal armamento, también chalecos, cartuchos y radios de comunicación, los cuales quedaron bajo resguardo. El grupo de coordinación Guerrero también informó que fueron detenidos dos mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes responden a los nombres de Luis Fernando N., alias El Fénix, y Brian N., alias El Brian, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Fuentes extraoficiales indican que el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano, se encuentra retenido al interior de la dependencia por elementos de la Marina. En el lugar también se encontraba el comandante José Mario Vega Hernández, del 56 Batallón, quien también luego de unas horas se retiró del lugar sin dar mayores declaraciones. El director de tránsito municipal, Rafael Rivas, se sabe que fue detenido en el fraccionamiento Costa Azul por portar armas distintas a las oficiales. Esta es la información que se ha generado en las últimas horas, pero vamos en estos momentos a enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero reportero Santiago Herrera, quien tiene más detalles acerca de este operativo. ¿Qué tal Santiago? Te saludo con mucho gusto. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal Miriam? Muy buenas tardes. Pues efectivamente nos encontramos este día aquí reportando desde la colonia Progreso, en donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Te comento que hasta estas horas, después de alrededor de dos horas que comenzó este operativo por parte de elementos de la Marina, del Ejército Mexicano y Policía Estatal y Ministerial, aún se encuentran ingresando al recinto de la Secretaría de Seguridad elementos de la Policía Municipal y la Policía Avial. Todos ellos entran en calidad de custodiados por elementos de la Marina. Te comento, Miriam, que hasta el momento el operativo que mantienen estos elementos de la Marina y del Ejército abarca alrededor de dos cuadras, alrededor de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Al momento fue, te comento que fue un aparatoso operativo de seguridad. Como lo mencionas, hace unos momentos se encuentra retenido al interior de estas instalaciones el director, el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano, y se encuentra detenido, repito, es detenido el director de la Policía Avial, Rafael Rivas. Te comento que él fue detenido en el fraccionamiento Costa Azul por elementos de la Policía Ministerial. Lo que ha causado este operativo entre los vecinos es asombro, a veces miedo, pero hasta ahora ya está un poco más tranquila la situación. Te comento que en un principio se vivió una situación muy tensa por la intensa movilización de las patrullas de elementos del Ejército Mexicano y de la Marina, también por el asombro que causó este sobrevuelo que se encontró realizando un helicóptero de la Marina Armada de México hasta el momento. La única información que tenemos es los comunicados que ha emitido el grupo de coordinación guerrero sobre el porqué de este operativo. Como mencionaban, es por la infiltración al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Te comento que a la hora de llegar estos elementos de la Policía Municipal y de la Policía Avial al momento de ingresar son recibidos por elementos de la Marina quienes son los escoltan y posteriormente hay un segundo filtro de seguridad en donde son desarmados y únicamente entran con sus pertenencias, no entran con armas, son desarmados totalmente. La escena se repite, se sigue repitiendo, patrullas municipales, patrullas de la Policía Avial entrando escoltados por elementos del Ejército Mexicano. Hay una teoría que se tiene, es que patrullas del Ejército Mexicano han buscado a las unidades de la Policía Municipal por la ciudad en cuanto son encontrados, son escoltados por todas las calles del municipio hasta estas instalaciones. Hasta el momento no se ha presentado ningún altercado, todo ha sido bajo la colaboración tanto de policías municipales como policías viales. Hasta aquí mi información, Miriam. Santiago, como podemos ver en las imágenes, es un operativo, un gran operativo donde podemos ver, por ejemplo, lo que es un rinoceronte, que es un vehículo que efectivamente impacta a la población. Por otra parte, te quería preguntar acerca de la situación de los trabajadores, los administrativos que se encontraban al interior de esta dependencia, ¿qué pasó con ellos y fueron desalojados o continúan también al interior de este edificio? Sí, te comento, esta tanqueta que mencionas de la Secretaría de Marina se encuentra a la altura de donde se encuentra la terminal de autobuses Estrella Blanca. Esta fue puesta ahí para obstaculizar la población a los automovilistas. Los trabajadores administrativos de esta Secretaría de Seguridad fueron desalojados alrededor de las 12 del día, fueron todos desalojados, se les vio desfilar desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública hasta la avenida Cuauhtémoc. Todo esto, te repito, bajo un fuerte operativo de seguridad por elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. ¿Las calles en esta zona, Santiago, se encuentran cerradas a la circulación hasta el momento? Así es, todas las calles que van a dar a la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran bloqueadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina. Únicamente está abierta la avenida Michoacán que se encuentra a una cuadra de estas oficinas de la Secretaría. Pero sí, comentarte y precisar, para toda la población que sí, todas estas calles que van a dar a la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran hasta el momento bloqueadas y tomadas por elementos del Ejército y de la Marina. Pues muchísimas gracias, Santiago. Seguiremos al pendiente de cualquier cosa que pueda surgir. Gracias, buena tarde. Gracias, un saludo. Pues así la información con este operativo, que además le comento que parte de los comunicados se destaca, que se debió también a que ha habido una alza de violencia importante en el puerto de Acapulco y que la Policía Municipal no ha realizado los operativos correspondientes y no ha intervenido para reducir esta alza de crímenes que se han realizado en el puerto de Acapulco y también por ello la intervención de las autoridades estatales y federales. Y justamente en este mismo sentido le comento que la Fiscalía de Guerrero informó que en colaboraciones justamente con la Marina Armada de México ejecutaron las órdenes de aprehensión contra quienes le comentábamos en un principio que llevan por nombre Luis Fernando N. y Brian Antonio N., quienes se desempeñaban como mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco. También se agregó en este comunicado que en este operativo no se registró ningún incidente, que además se desarrolló en estricto apego a la ley y de acuerdo a un protocolo correspondiente se descartó también un enfrentamiento entre policías municipales y las fuerzas federales. Es un operativo que como podemos ver en las imágenes es intenso, sin embargo se ha registrado de una manera muy pacífica. Y ahora damos paso a la siguiente información y es que en este proceso de entrega-recepción le comento que dejará la Administración Municipal de Acapulco cerca de 60 obras inconclusas, pero también un fondo que asciende a más de 50 millones de pesos. Veamos la información completa. Como parte de la primera etapa de entrega-recepción del Gobierno Municipal de Acapulco se llevó a cabo el acto protocolario en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la que estuvieron presentes representantes de la Administración actual y la próxima. Estamos dando un recorrido en lo referente a las instalaciones, a cómo están las diferentes áreas. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Que los expedientes estén bien hechos, legalmente elaborados y que los recursos públicos del pueblo de Acapulco se hayan aplicado de manera correcta y adecuada. Única y exclusivamente es lo que esperamos encontrar. El regidor electo de Morena, Hugo Hernández, señaló que este es el primer acercamiento. Posteriormente se revisará a fondo la información y en qué dependencia será necesario reducir el personal o eliminar la duplicación de funciones. Todavía no hemos entrado al tema de las áreas en las cuales se puedan recortar. Sí sabemos que se pretende eliminar lo que es Zonatur, obviamente fue una duplicación de funciones. Pero ya vamos hasta que tengamos la información correcta y se tiene que hacer una proyección de exactamente cuántos empleos pudieran recortarse, cuál va a ser el ahorro y hacia dónde va a ser dirigido. Pero yo creo que eso lo vamos a ver hasta después de la toma de protesta. Por su parte, la unsecretaria de la Dependencia, Luis María Mera Zarradilla, informó que quedarán inconclusas 60 obras y se dejará un presupuesto de más de 50 millones para la continuidad de los proyectos. Sería del ramo 33 aproximadamente 60 obras que tienen un avance de arriba del 50%, entre el 50 y el 80%, que probablemente en el mes de octubre se esté cerrando este ejercicio de la obra que se queda en este proceso. Y estamos a la espera, probablemente a fines de esta semana o a principios de la otra llegue otra gestión de fondo federal por cerca de 28 millones de pesos, que eso les queda el ejercicio de los que estoy comentando, de los primeros 28. Y estos últimos 8, otros 28, coincidentemente, que hacen como 56 millones de pesos, eso les queda para arrancar e iniciar los trabajos a la nueva administración. Mera Zarradilla señaló que ya se han realizado los procesos de contratación de las empresas y realizarán las obras como construcción de aulas y pavimentación de calles. En la cámara, Manuel Noriega, informó Parasur TV, Miriam Rosado. Y en este mismo sentido, le comento que continuaron estas mesas de entrega a recepción de las dependencias municipales entre la administración entrante, encabezada por Adela Romano Campo y también por la saliente que la encabeza de Bodio Velázquez Aguirre. Tocó el turno la Comisión de Agua Potable y el cantarillado del municipio de Acapulco, Coagua, donde se tuvieron presente algunos regidores de Morena y también estuvo presente Mario Pintos, quien se perfila como el próximo director del organismo y quien ya fungió como director en años pasados. Durante este proceso de entrega-recepción, que más que un proceso de entrega fue un acto de protocolo, los regidores de Morena indicaron que será hasta que lleguen al ayuntamiento formalmente cuando tengan los datos de la situación en que se encuentra la Coagua. Los regidores señalaron que están conscientes de que recibirán un organismo con una profunda crisis financiera, pero que será hasta que se entren al cargo cuando puedan tener pruebas de los problemas que existen al interior de esta dependencia. Más información, también presuntos familiares de Reos, esto en el Cerezo de Acapulco, protestaron y bloquearon afuera del reclusorio para exigir la salida del director Oscar González Sierra. Desde las 5 de la tarde, unas 200 personas llegaron al penal de las cruces en cuatro camiones urbanos, también de la ruta costera, esto le comento que fue la tarde de ayer lunes, para bloquear con pancartas en mano parte de la calle principal que también conecta con el Cerezo de Acapulco. Y acusaron al director de corrupción y también de apoyar a delincuentes dentro del Cerezo. Continúan las quejas ciudadanas, y es que en esta ocasión, habitantes del fraccionamiento Costa Dorada piden que las empresas inmobiliarias asuman su responsabilidad y mejoren las condiciones de este lugar. Veamos la información completa. Habitantes del fraccionamiento Costa Dorada denunciaron irregularidades en el desarrollo inmobiliario, sin que hasta el momento las autoridades presten atención o las empresas constructoras se hagan cargo. Señalaron que con cada lluvia se aviva el temor de inundación debido a que el canal no está concluido y dado que se encuentra entre dos desarrollos de empresas diferentes, ninguna de las dos ha querido asumir la responsabilidad. Esa presa que tenemos ahí en Conclusa, que no tiene salida ni para el colacho ni para el río de la sabana. Y hemos estado preocupados porque hay tres calles que se nos indudan muy fuertes y ahorita, por ejemplo, pues no sabemos. Esto nos preocupa en septiembre lo que es de las lluvias, en temblores y lluvias, pues estamos con eso. Yo pienso que aquí también tiene mucho que ver la Infonavit, los gobiernos que dan todos estos permisos para estos desarrollos. Infonavit se lava las manos cobrando las casas, pero no sabes cómo estamos viviendo, si están en buena calidad. Ellos dicen, vende, ya están, los módulos a vender y nada más. Los mayores responsables de aquí en este caso, si esperemos en Dios que no llegue a pasar algo grande, pero los responsables de aquí son las dos constructoras, tanto ARA como es la inmobiliaria de Culiacán, OMEX, que son los mayores responsables porque le hemos estado diciendo las quejas y ellos pues dicen que sí, pero nunca lo hacen. De que estamos sufriendo a consecuencia de las lluvias, las barras perimetrales que no se han puesto de acuerdo entre el consorcio ARA y OMEX, es de que a quién le corresponde el problema que estamos viviendo. Cada vez que llueve, es una grave inundación que se presenta en la cual el escurrimiento del canal empieza a abarcar nuestras calles. Volviéndose la segunda calle de esta etapa, de la segunda, un río, literalmente es un río, en el cual si no tienes cuidado realmente una persona, un niño, una persona adulta y un niño puede llevárselo la corriente. Otra de las denuncias de los vecinos es el pésimo estado de las calles, por lo que piden el reencarpetamiento de las vialidades. Cuando llueve, hay escurrimientos que da la calle principal. Tanto escurrimiento de agua llega a ser inundación, por lo cual la tierra se va resblandeciendo y se van haciendo hoyos en los cuales ya se han caído varios carros. Entonces, ya hemos pedido a la constructora que nos haga caso, que vengan, que reparen y no nos hacen caso. Entonces, hemos tenido varios accidentes ahí y siguen la misma situación. Igual tenemos problemas con el agua. Ahorita se ha suscitado que ya tenemos cinco días sin el suministro de agua. De acuerdo con los vecinos, ante la carencia de agua potable, han tenido que recurrir a la compra de pipas que tienen un costo de hasta 800 pesos, un gasto extra para las familias. Agregaron que la carencia de líquidos se ha vuelto constante desde el regreso de la constructora Omex, que continúa con la construcción de casas y por ello los habitantes no pueden solicitar el apoyo del gobierno hasta que la obra sea concluida y también entregada al municipio. Ya tenemos así, desde que regresó la constructora y desde antes que se fuera la constructora, hace cuatro años, nos dejó, ahora sí que a la deriva, no ha entregado al municipio, estamos sufriendo de todo, saneamiento básico, la luz, el agua, o sea, todo lo que el gobierno nos puede dar, no nos lo da, porque la constructora ni siquiera nos ha entregado. Los vecinos piden que las empresas constructoras se enfrenten su responsabilidad y desasolven el canal pluvial a fin de evitar tragedias, así como que se mejoren las condiciones en las calles y de los servicios básicos. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para Sur TV Miriam Rosado. Así la situación de decenas de familias en esta parte del puerto de Acapulco y mientras tanto le invito a que conozcamos lo que sucede en el país a continuación la información nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México informó este lunes que Omar Alejandro Cabrera Jiménez del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcat-Potzalco ha sido expulsado de esta universidad una vez que fue identificada su participación en los hechos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. De acuerdo a la Máxima Casa de Estudios, con esta sanción confirmada suman 26 los expulsados por la institución, según detalla en un breve comunicado. Recolectará a ISTE 70 toneladas de ayuda para damnificados de Sinaloa. El director general del ISTE, Florentino Castro López, recibió en las instalaciones centrales en Buenavista la recolección de ayuda de los 11 centros de acopio que se instalaron desde el pasado viernes en diversas oficinas del Instituto en la Ciudad de México que serán entregados a los afectados del estado de Sinaloa por las inundaciones que dejó a su paso la depresión tropical 19E. En 2050 habrá más casos de adultos mayores pobres y dementes experto. Hará 2050 el número de personas de 60 años o más. Con bajos recursos económicos aumentará en 239% según proyecciones del Banco Mundial. Esta situación es preocupante e implica importantes retos para su atención, sobre todo si se considera que en la actualidad por cada adulto mayor en condiciones saludables existe otro con demencia o Alzheimer. Así lo señaló la doctora en Neurociencias por la UNAM y especialistas del Instituto Nacional de Geriatría Paloma Roa Rojas. Con información de Cuadratín. Es momento de un corte pero no le cambie que en un momento regresamos con más información en este su canal Sur TV. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender. Comentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita. Un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. ¡Gracias! 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 En Covamex tenemos una familia y más sencillas que parten la equipo. Cada vez somos más los que nos subamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro, informadismo. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos que la pequeña. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV. Sí se ve. Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más. En... ¡Que viva la mañana! Sintonizanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy. Por tu canal Sur TV. Y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook. Porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Estamos de vuelta con más información en este subcanal Sur TV. Y antes de continuar le queremos recordar que la voz más importante aquí es la de usted. Por eso tenemos la línea totalmente abierta para que se comunique con nosotros en el número 1-88-37-62. Y recuerde que también puede hacernos llegar sus comentarios a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Y continuando con esta información del día acerca de estas amenazas que supuestamente revelara la alcaldesa electa de Acapulco, Adela Romano Campo, le comento que la síndica procuradora electa, Leticia Castro Ortiz, reviró lo dicho por Adela Román de que fue amenazada y atribuyó que las declaraciones fueron para justificar el ostentoso y caro aparato de seguridad que ahora trae consigo la alcaldesa electa de Acapulco. Castro Ortiz afirmó que no cuenta con seguridad como si lo tiene Romano Campo y la acusó de mantener secuestrado. La entrega a recepción pues no le permiten que intervenga. Escuchemos lo que dijo, lo que declaró formalmente Leticia Castro Ortiz. No, no, yo no tuve ninguna amenaza, a mí nadie me ha amenazado. La verdad lo desconozco. Mire, si yo hubiese sido amenazada, soy abogada. La mayoría ya sabe que yo soy abogada y me dedico al ejercicio de la profesión, pero si hubiese sido amenazada, inmediatamente hubiese dado parte a las autoridades. No, yo no cuento con ninguna seguridad, no, no, no traigo. Yo camino en las calles, todavía uso el transporte público, yo no tengo ningún problema, como cualquier ciudadano salgo a hacer mis actividades cotidianas, pues no, yo no tengo ningún tipo de seguridad. ¿Y a qué atribuyó entonces esa declaración que hiciera la alcaldesa el sábado de Chupancilla? Yo lo desconozco, tal vez me quieran estar utilizando como pretexto para poder justificar un equipo de seguridad ostentoso, caro y que realmente ofenda al pueblo. Esta sindicatura ha estado muy al pendiente de todas esas actividades, del proceso de entrega a recepción, pero con respecto al tema de seguridad pública, esa situación está secuestrada. No por esta sindicatura, sino por la representante del Ejecutivo Municipal. Entonces, yo no entiendo exactamente qué está pasando ahí. Así las declaraciones en vísperas de la próxima Administración Municipal. En otros temas, en temas turísticos, la cadena de hoteles H.S. Hudson invertirá 11 millones de dólares en el puerto de Acapulco. Veamos la información. A partir del mes de noviembre, el Hotel Gran Plaza pasará a ser parte de la cadena de hoteles H.S. Hudson, un inmueble que ha tenido constantes cambios a lo largo del tiempo y se ha convertido en un referente en el puerto de Acapulco. Con esta construcción innovadora en su tiempo, cuando construyeron este hotel, Acapulco Plaza, la gente lo adoptó. La gente de Acapulco, pero también la gente de los turistas lo adoptaron como un referente, como un ícono, como un lugar que lo tomaban como una referencia para todos. Inclusive, al amor como broma, pero es en serio, la gente decía, ¿dónde estás? En tal lugar, decían, adelante de la Acapulco Plaza o antes de la Acapulco Plaza. La gente lo tomaba, los turistas o la gente de Acapulco lo tomó como un referente. Con una inversión de 11 millones de dólares, el hotel será remodelado, contando con 5 elevadores nuevos y 506 habitaciones remodeladas, pero además se les ha brindado seguridad laboral a los trabajadores. Que nuevos inversionistas vengan aquí a Acapulco, vengan a Guerrero, y que traigan la filosofía que lo más importante de una empresa no son las puertas, no son las alcumbras, no son los aires acondicionados, sino que lo más importante, su principal activo, su principal requerida, es el recurso humano. Este acto de justicia que acabamos hoy de presenciar, tanto Ernesto Rodríguez Escalona como su servidor, es un acto de justicia, de otorgarles un reconocimiento con una plaza a los trabajadores que se la han ganado con años de trabajo. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para Sur TV, Miriam Rosado. Así los cambios en la avenida Costera Miguel Alemán y justamente en temas turísticos que también tienen que ver con el puerto de Acapulco y a punto de iniciarse la temporada de cruceros, le comento que se mantiene el número de navíos que llegarán al puerto de Acapulco, sin embargo se trabaja para traer más, así lo señaló el secretario de Turismo Estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, abundo que con la construcción de un nuevo muelle en Ciguatanejo se podrá traer al menos seis cruceros más. Por otra parte, Rodríguez Escalona destacó la realización del Congreso de Petroleros, uno de los más grandes a nivel nacional y que contará con la asistencia de entre 14.000 y 15.000 personas y será inaugurado el próximo 26 de septiembre por el gobernador Héctor Astudillo Flores. También dio a conocer que además está buscando ser la sede del Congreso de Mineros, otro de los congresos más grandes a nivel nacional. Listos petroleros, están llegando ya todos los que están montando ya en el mundo imperial, ya están montando la exposición, es una exposición muy grande, también vienen muchas empresas que se dedican a excavación, a distribución de petróleo, entonces son empresas muy grandes, vienen también a exponer, entonces va a ser el Congreso con una exposición que el gobernador del Estado va a inaugurar el próximo día 26 a las 6 de la tarde, los invitamos a todos ustedes que puedan acompañar al gobernador. A este Congreso, repito, que esperamos entre 14.000 y 15.000 petroleros que van a llegar, vuelvo a platicarles, ya están llegando, mucha gente de los que trabajan en la asociación, ya están llegando y estamos seguros que va a ser un éxito, hemos cuidado todos los detalles, los hemos atendido desde que ganamos y competimos para ganar el Congreso, los hemos atendido, y estoy seguro que va a ser un extraordinario Congreso, este Congreso de Petroleros, que repito, van a venir entre 14.000 y 15.000. Y estamos en este momento compitiendo para ganar mineros, para ganar el Congreso de Minería. Si ganamos mineros, estaremos ganando los cuatro congresos más grandes de este país, estaremos ganándolos en Guerrero, y está la verdad que en días en que ya nos resuelvan si Guerrero vuelve a tener este Congreso de Minería, que es muy importante. En otra información, le comento que el Secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, indicó que en el Estado no hay saturación en las cámaras frigoríficas que albergan a los cadáveres, por lo que descartó que ocurra un caso como el de Jalisco, en el que la Fiscalía tuvo que recurrir a un tráiler con refrigeración para guardar cuerpos. De la Peña Pintos también informó que los cuerpos, una vez que se integran sus expedientes con estudios antropológicos y de ADN, son pasados al Panteón Ministerial, y adelantó que se tiene contemplada una segunda etapa de construcción del Panteón Ministerial. Escuchemos lo que dijo Carlos de la Peña Pintos. En Acapulco están en un 90%, en Chilpancingua un 60% y en un 40% en Iguala. No hay saturación, se está manejando adecuadamente. Se tiene contemplada, de acuerdo a cómo vaya avanzando, la integración de estos expedientes y el traslado de estos cadáveres no reclamados, pero debidamente identificados. Y es momento de conocer lo que pasa en el mundo. A continuación, la información internacional. Investigan complicidad de ataques a Maduro. Venezuela investiga presunta complicidad de tres países en el atentado a Maduro. Con información de EFE Noticias. Anuncian plan para indigentes de Chile. Piñera anunció nuevo plan de desarrollo para zona indígena en el sur de Chile. Piden permiso para desembarcar migrantes. El Acuarius pide autorización para desembarcar 58 migrantes en Francia. Con información de AFP Noticias. Con esto concluimos este espacio informativo, pero le recuerdo que a partir de las 8 de la noche los espera mi compañero Abel Salgado. Yo soy Miriam Rosado y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un excelente día y también le recuerdo que los espero mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias.